Esta es la bielorrusa Vasilina Kamdowska. Otro país que tampoco presentó solo técnico ni en el pasado europeo ni en el mundial. A nadar, pardon se moi. A nadar, pardon se moi. A nadar, pardon se me lavar. Y después, j'ai voulu Voler du zèle Je voulais vivre comme le temps Suivre les heures, vivre au présent Plus je vivais, plus on a la chante Mais ton doblement Pardonne-moi de ce que brise l'enfant Pardonne-moi de ce que brise l'enfant Je te demande, je ne peux pas vivre Sans toi Pues ahí está el ejercicio, la rutina de Vasilina Kandoska Muchos solistes han elegido para nadar Esta final del solo técnico, música francesa Como es también el caso de Kandoska, la bielorrusa Que precede a España Hemos visto que es una nadadora que los elementos Los ha ejecutado muy bien Tiene unas piernas muy largas Y se ve esa extensión muy trabajada Vemos altura también, cada posición clara La que corresponde con el elemento Quizá le ha faltado un poco de estabilidad En los elementos estáticos Vemos un poco, los pies no están del todo quietos Vemos que el agua se mueve sobre la pierna todavía Pero bueno, tiene mucha altura Es una nadadora muy limpia La verdad es que ha hecho muy buen trabajo Sí que vemos la diferencia entre nadadoras Las que dominan y no Sobre todo en dos elementos Nos fijamos en los siguientes solos también Sobre todo en las barracudas Los movimientos explosivos Pues si consiguen mantener la línea Aquí vemos que ya ha caído un poco al final Y después también en las subidas de tirabuzón Cuando están en tobillos y suben girando para arriba Que es un elemento muy complicado girar subiendo Porque tienes que propulsar para dar vueltas Pero también para subir Pues ese buen hacer de la bielorrusa de Kandoska La ha llevado también a estar este martes En la final del solo libre Consiguió una octava posición en la preliminar De esa modalidad Esperando la puntuación Y recordar que ahora va a salir España ya Nuestra representante La junior Irene Jimeno 84-922 Bueno pues muy buena nota Muy buena nota para Vasilina Kandoskas Que se coloca Por ahora en tercera posición No está nada mal Por detrás de Rusia y de Austria Muy buena posición